Ministro, que usted presuma que yo soy ignorante, quizá lo sea, y tengo la capacidad y la humildad suficiente para admitirlo. Ahora, que el pueblo dominicano, usted presuma que lo sea, es una falta de respeto. En este país, durante los últimos años, se han hecho concurso tras concurso para modificar el contenido del Ministerio Público, de tal manera que en la última ola, 14 fiscales de la noche a la mañana renunciaron. ¡14 renunciaron! Y se introdujeron ustedes a cambiar al Ministerio Público los últimos que faltaban por sustituir, ascendiendolos, sustituyéndolos, transfiriéndolos de lugares. ¿Con qué propósito? Con la propósito de marcharse del Gobierno con un Ministerio Público de su total confianza. Ahora, no he querido llevar esa conversación a ese nivel, ni a ese punto. Pero la verdad está aquí que ese Consejo del Ministerio Público, ojalá usted mencione los nombres, que son todos miembros o vinculados del Partido de la Liberación Dominicana, comenzando por quien lo dirige, que es miembro del Comité Central de su partido político. No busque confundir al pueblo dominicano, que no es tonto, y una de las instituciones con menos confianza que tiene el pueblo dominicano hoy es efectivamente en el Ministerio Público, por esa condición que ustedes le han dado a esa institución pública. Que antes que ser independiente es todo lo contrario. Y aquellos que son independientes lo han querido callar. O acaso, por ejemplo, la misma fiscal que propusimos no la ascendieron supuestamente, cuando todos sabemos aquí, que esos ascensos no son tales. Esa es la mecánica que se ha ido utilizando durante años. Y sí, han logrado tener un Ministerio Público a imagen y semejanza del Partido de la Liberación Dominicana, con honrosas excepciones. Nuestra solicitud aquí no es la de impedir que se nombre. Todo lo contrario. Quien ha traído esa solicitud sobre la mesa hemos sido nosotros, no ustedes. Quien hemos colocado en la agenda ese punto hemos sido nosotros, no ustedes. Por razones muy obvias. La ley siempre es buena para regular al fuerte. Y el que tiene el poder hoy es el gobierno dominicano. El poder coercitivo, el poder militar. ¿Por qué hemos traído el tema de también tratar lo de la policía militar? Porque son cuadros políticos. Hemos politizado la guardia de tal manera que nos envían a cada una de las plazas del país un cuadro político militar. Nosotros queremos que nos sometamos a la ley, a las mejores prácticas. Es peor lo que ha sucedido que una crisis preelectoral o postelectoral. Aquí se le conculcó el derecho al dominicano a votar. Se le arrancó de la mano su poder, la soberanía que tiene de decidir su futuro. Se le quitó. Esa es la realidad. Es peor que todas las crisis que se ha vivido el país. Por favor, muy bien. Y yo, nuestra propuesta, en definitiva, nuestra propuesta, la de un quizás campesino de Puerto Plata con poco conocimiento de muchos de estos temas, que sí sabe un poquito quizás de la sabiduría que da el campo y su tierra. Que si proponemos tres o cuatro o cinco, ustedes que tienen el poder de elegirlo, van a elegir el de ustedes. Y haremos, como dice mi amigo Fulcán, que también es, ¿dónde tú eres? Muy lejos. Más lejos que yo. Del cercado. Del cercado. Vamos a dar un giro 360 grados y designarán ustedes el que represente sus intereses. Nosotros queremos uno de común acuerdo, electo por todos nosotros, sin que tenga ningún tipo de vinculación con nosotros, ministro, ni con ustedes, sino que represente los mejores intereses y las mejores prácticas. Que, por cierto, no solamente designarlo, hay que darle presupuesto, hay que darle estructura. También depende de ustedes hacer lo que funcione, porque no solamente nombrarlo, hay que darle las herramientas para que puedan hacer los propios y perseguir los crímenes en las 32 provincias y los 158 municipios del país. Esa es una estructura importante. No basta solamente con designarlo de consenso. Hay que darle el apoyo para que puedan también articularse y hacer una labor importante.